Las nueve oraciones de San Gregorio Magno. El Mare Magnum, un mar de indulgencias. En reverencia de la sagrada pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Papa Inocencio VIII concedió a los que rezaren las nueve oraciones siguientes de San Gregorio, las siguientes indulgencias. Cada día, catorce millones ciento ochenta y cinco mil ciento cuarenta y nueve años de indulgencia. En viernes, el doble. En viernes santo, ocho indulgencias plenarias. Hagamos este obsequio a las benditas almas del purgatorio. Puede parecer que son grandes indulgencias y que no es necesario rezarlas a menudo, pero si hacen suave brisa fresca en la inmensidad del purgatorio y del gran número de almas que allí se encuentran. Muchas almas padecen y pocos rezan por ellas. Rezar con tesón y con la mayor frecuencia que se pueda. Primera oración. Señor mío Jesucristo, te adoro colgado de la Santa Cruz, coronada de espinas tu cabeza. Te ruego tu santísima cruz, mi libre del ángel malo. Amén, Jesús. A continuación rezamos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Segunda oración. Oh Señor mío Jesucristo, te adoro en la cruz, herido y llagado, bebiendo hiel y vinagre. Te ruego que la lanza de tu santísimo costado sea remedio para mi alma. Amén, Jesús. A continuación rezamos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Tercera oración. Oh Señor mío Jesucristo, por aquella amargura que por mí, miserable pecador, sufriste en la cruz, principalmente en aquella hora, cuando tu alma santísima salió de tu bendito cuerpo. Te ruego, Señor, que tengas misericordia en mi alma, cuando salga de esta vida mortal. La perdones y la encamines a la vida eterna. Amén, Jesús. A continuación oramos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Cuarta oración. Oh Señor mío Jesucristo, yo te adoro depositado en el santo sepulcro, ungido con mirra y ungüentos fragantes. Te ruego, Señor, que tu muerte sea remedio para mi alma. Amén, Jesús. A continuación oramos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Quinta oración. Oh Señor mío Jesucristo, yo te adoro y considerando aquel tiempo, cuando descendiste a los infiernos, y de allí sacaste, y pusiste en libertad en los cielos a los que allí estaban cautivos. Te ruego, Señor, que tengas misericordia en mí. Amén, Jesús. A continuación rezamos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Sexta oración. Oh Señor mío Jesucristo, que estás sentado en la derecha del Padre Eterno, yo te adoro por tu santa resurrección, de entre los muertos y ascensión a los cielos. Te ruego, Señor, que yo te pueda seguir y mi alma pueda ser presentada delante de la Santísima Trinidad. Amén, Jesús. A continuación rezamos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Séptima oración. Oh Señor mío Jesucristo, Pastor bueno, conserva y guarda a los justos, justifica y perdona a los pecadores, ten misericordia de todos los fieles, y acuérdate de mí, triste y miserable pecador. Amén, Jesús. A continuación oramos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Octava oración. Oh Señor mío Jesucristo, yo te adoro y contemplando que el día del juicio vendrás a juzgar a los vivos y a los muertos, y a los buenos darás gloria y a los malos condenación eterna. Te ruego, Señor, por tu santa pasión, nos libres de las penas del infierno, nos perdones y nos lleves a la vida eterna. Amén, Jesús. A continuación oramos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Novena oración. Oh amantísimo Padre, yo te ofrezco la inocente muerte de tu Hijo y el amor tan firme de su corazón, por toda la culpa y pena que yo, miserable pecador, merezco, y todos los pecadores. Por aquellos enormes y gravísimos pecados míos, y por todos mis prójimos y amigos vivos y difuntos, te ruego tengas misericordia en nosotros. Amén, Jesús. A continuación oramos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Ofrecimiento. Estas oraciones las ofrezco a los méritos de la pasión y muerte de nuestro Redentor Jesucristo, a quien pido y suplico me la reciba en descuento y satisfacción de mis culpas y pecados, confirmándome lo que San Gregorio y otros pontífices han concedido a quienes la rezaren delante de su imagen o la llevasen consigo. Y es mi voluntad que Dios nuestro Señor aplique lo que le apareciese ser bastante para sacar del purgatorio el alma que allí estuviese, y que fuese más de mi obligación, gloria suya y de la Santísima Virgen María, a quien pido y suplico sea mi abogada, con su divina majestad. Amén, Jesús. Oración Oh, altísima cruz, oh, inocente y preciosa sangre, oh, pena grande y cruel, oh, pobreza de Cristo mi Redentor, oh, llagas muy lastimadas, oh, corazón traspasado, oh, sangre de Cristo derramada, oh, muerte amarga de Dios, oh, dignidad grande de Dios, digna de ser reverenciada. Ayúdame, Señor, para alcanzar la vida eterna, ahora y en la hora de mi muerte. Amén, Jesús. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.